En este vídeo vamos a ver cómo dibujar los diagramas de fuerzas cortantes y momentos selectores, lo cual aplicaremos posteriormente a las vigas isoestáticas. Al igual que hicimos cuando estudiamos las fuerzas normales, los diagramas de fuerzas cortantes y momentos selectores también los podemos dibujar mediante dos métodos diferentes. El primer método que vamos a ver es dibujar las funciones matemáticas de las fuerzas cortantes en función de X y los momentos selectores en función de X. El segundo método que vamos a ver es dibujar los mismos diagramas pero a partir de las acciones externas y de las propiedades que se pueden derivar de la relación entre las cargas, fuerzas cortantes y momentos selectores. Vamos a empezar con el primer método dibujando los diagramas de cortantes y selectores a partir de las ecuaciones y vamos a ver cuál sería el procedimiento para encontrar estas ecuaciones o dicho de otra manera las leyes de las fuerzas cortantes y momentos selectores a partir del método de las secciones. Lo primero que deberíamos hacer, al igual que cuando vimos las fuerzas normales, es encontrar las reacciones a las ligaduras externas. El segundo paso será determinar en cuántas zonas tendremos que aplicar el método de las secciones. Esta determinación, este cálculo, no es más que decir en cuántos trozos tenemos que dividir las funciones fuerzas cortantes en función de X y momentos selectores en función de X. Por tanto, debemos decir en cuántos tramos dividir nuestra estructura. Vamos a ver un ejemplo con esa estructura que aparece en la pantalla. Es una estructura a la cual le estamos aplicando un momento puntual, una fuerza puntual, una fuerza en el fronte distribuida, una fuerza distribuida triangular. Estas cuatro acciones externas son las únicas que veremos a lo largo de estructuras 1. Si comenzamos desde el extremo izquierdo, que vamos a anotar como X igual a 0, el primer tramo se extendería desde el extremo izquierdo hasta la posición en la cual aplicamos el momento puntual. Esta sería la zona 1. La zona 2 comenzaría en la posición donde aplicamos el momento puntual y acabaría en la zona, en la posición donde aplicamos la fuerza puntual. La zona 3 iría desde la fuerza puntual hasta el comienzo de la fuerza uniforme distribuida y la zona 4 sería toda la zona en la cual está aplicada la fuerza uniforme distribuida. La quinta zona iría entre el final de la fuerza uniforme distribuida hasta el principio de la fuerza triangular. La sexta zona comprendería toda la zona en la cual está aplicándose la fuerza triangular y la séptima y última zona desde que acaba la fuerza triangular hasta el final de la estructura. Por tanto, en esta zona deberíamos, perdón, en esta estructura deberíamos aplicar siete veces el método de las secciones, una por una vez en cada una de las siete zonas en las cuales deberíamos esta estructura. Como ponemos X igual a 0 aquí, todas las posiciones, todas las distancias las medimos siempre desde el extremo izquierdo. Como se puede observar desde aquí, A sería la distancia a la cual está aplicada el momento puntual, desde 0 hasta A, la fuerza puntual está aplicada a una distancia B del extremo izquierdo y así sucesivamente. El tercer paso sería encontrar las funciones de las fuerzas normales, si hubiese, de las fuerzas cortantes y los momentos reflectores en cada una de las zonas anteriores. Para encontrar estas funciones, NDX, TDX y MDX, las podemos encontrar mediante el método de las secciones. Posteriormente veremos otro método, el método de integración, para encontrarlo. Recordad que, si utilizamos el método de las secciones, el resultado será independiente de la parte de la estructura que se escoja y, vuelvo a insistir, es común de mantener el origen de las X en el mismo punto para toda la estructura, como muestra esta figura. Para que sirva de repaso, en esta estructura deberíamos dividir nuestras funciones en tres tramos. El primer tramo sería la fuerza uniforme distribuida, la segunda zona desde el final de la fuerza uniforme distribuida hasta la fuerza puntual y la tercera zona desde la fuerza puntual hasta el final, por el extremo derecho, de esta estructura. Cuando queramos calcular las fuerzas cortantes y los momentos reflectores en la primera zona, debemos escoger una distancia X desde la izquierda hasta un punto arbitrario comprendido en la primera zona. Recordad también que no deberíamos escoger ninguno de los puntos extremos de esta zona, por tanto, ni el origen ni justo el final de la fuerza uniforme distribuida. Para encontrar las funciones en una zona, para la zona 2, por el tramo 2, deberíamos escoger una distancia desde la izquierda, una distancia X2, hasta un punto comprendido en la segunda zona que no sea ni el principio ni el final, y así consecutivamente. Una vez que hayamos encontrado el sentido de las fuerzas y momentos, deberíamos interpretar su signo y, posteriormente, paso cuarto, asignar el signo positivo o negativo de las fuerzas y momentos internos mediante la tabla de los convenios de signos final de nuestra asignatura. En el caso de que se haya utilizado en el método de las secciones el sentido de los vectores que se aconsejaron en su momento, este punto ya no es necesario, ya que directamente el signo que nos sale del método de las secciones, o de aplicar la sección de la estática, ya coincidirá con los signos positivos y negativos de nuestro convenio. Por último, toca dibujar estas ecuaciones, estas funciones de las fuerzas normales, fuerzas cortantes y momentos fructores. A la hora de dibujarlo hay que tomar algunas precauciones. Por ejemplo, al igual que hicimos con las fuerzas normales, tenemos que incluir los valores más significativos en el diagrama, los signos de la magnitud dibujada y el esquema de deformación que se induce en el material. Básicamente, el mismo dibujito que hemos visto en la tabla anterior. Conviene también dibujar los diagramas o debajo o al lado del diagrama del cuerpo libre de la viga. Es decir, para que podamos ver de un vistazo cómo son las fuerzas cortantes, los elementos flexores y asociarlo con las acciones externas que están actuando sobre la viga. El diagrama de fuerzas cortantes se dibuja normalmente con las cortantes positivas encima del eje X y las cortantes negativas por debajo del eje X. Sin embargo, el diagrama de momentos rectores, el convenio más típico en construcción, es dibujar aquellos signos positivos o momentos positivos debajo del eje X y los negativos encima del eje. Esto puede prestar confusión las primeras veces y además hay que tener en cuenta que visualmente parece cambiar el criterio de la concavidad. Sin embargo, es el método, perdón, es el convenio mucho más extendido dentro del mundo de la construcción y es el que seguiremos en estructuras 1. Podríamos ver cuál sería el procedimiento para encontrar las ecuaciones o las leyes de las fuerzas cortantes y los momentos rectores mediante el método de integración. De hecho, el procedimiento es exactamente el mismo que para el método de las secciones, lo único que utilizaremos la integración para encontrar las funciones tdx y mdx y para ello utilizaremos la relación que ya habíamos visto en un vídeo anterior, la que nos relaciona las cargas distribuidas con las fuerzas cortantes y los momentos rectores. Aprovecho para recordar que esta p es positiva cuando las cargas aplicadas tienen dirección hacia arriba y es negativa cuando las cargas van en sentido hacia abajo. A partir de las cargas distribuidas, es decir, la función pdx, se puede encontrar la ecuación de las cortantes integrando. Una vez que tengamos la ecuación a función de las fuerzas cortantes, podemos encontrar la ecuación o las leyes de los momentos rectores integrando esta ecuación de las fuerzas cortantes. Por tanto, es una manera más rápida y que os aconsejo en lugar del método de las secciones para encontrar rápidamente las ecuaciones de las fuerzas cortantes y los momentos rectores. La manera en que normalmente aplicaremos estas integrales es, primero encontraremos la integral indefinida y después aplicaremos las condiciones de contorno para obtener cuál es la única constante de integración que se ajusta realmente a nuestra estructura. Para los que no estáis muy acostumbrados a aplicar condiciones de contorno, al final aplicar una condición de contorno no es más que imponer el valor de una fuerza cortante si estamos intentando encontrar cuál es la ecuación de las fuerzas cortantes o imponer un valor del momento flector si estamos con la función del momento flector en un punto determinado donde conocemos la fuerza cortante o el momento flector y encontrar cuál debería ser esa constante integración que nos ha salido para completar nuestra función. Los cuartos y quintos pasos es igual que en el procedimiento anterior, por tanto, no repetiré lo mismo que antes. El siguiente método es dibujar los diagramas de cortantes y flectores a partir de la relación entre las cargas, las fuerzas cortantes y los momentos flectores. El primer paso, como siempre, es encontrar las reacciones que nos introducen las ligabias externas y después aplicar las propiedades derivadas de la relación entre las cargas, fuerzas cortantes y momentos flectores. Para resumir alguna de las propiedades derivadas de esta relación, vamos a utilizar la tabla siguiente. En el caso de que estemos aplicando una fuerza puntual, como sería este caso, en el diagrama de fuerzas cortantes tendríamos una discontinuidad de salto. Esta discontinuidad de salto tendría un valor de P, donde P es justo el valor, la magnitud de esta fuerza puntual que estamos aplicando sobre la viga. Esta fuerza nos empujaría o nos haría hacer el salto hacia abajo, porque fijaos que la fuerza puntual va hacia abajo. Si tenemos que dibujar el diagrama de momentos flectores, nos tenemos que dibujar o fijar en la pendiente de este diagrama. Esta pendiente del diagrama no es más que el valor de las fuerzas cortantes en cada punto. Fijaos que aquí, en el diagrama de cortantes, las cortantes son constantes en todo este primer trozo hasta que aplicamos la fuerza puntual. Eso quiere decir que la pendiente en el diagrama de momentos será constante e igual al valor de las cortantes en esta zona, que es v1. Una vez pasada la fuerza puntual, las cortantes cambian. Cambian a un valor más bajo, positivo, pero más bajo. Eso significa que deberíamos tener una pendiente positiva, recordad que el diagrama de momentos se dibuja al revés, positiva, pero más pequeña, por tanto esta pendiente es más horizontal. El hecho de que las cortantes sean constantes aquí es porque en esta zona, ni en esta zona, ni en esta zona, estamos aplicando una fuerza distribuida. Pasemos a la siguiente estructura. En la siguiente estructura solo aplicamos un momento puntual, cuyo valor vale m0. Como no estamos aplicando ninguna fuerza distribuida, las fuerzas cortantes serán constantes, como aparecen en esta gráfica. Como las fuerzas cortantes son constantes, la pendiente del diagrama de momentos es constante. Fijaos que la pendiente en los dos tramos de este diagrama de momentos es la misma, igual a v, que es el valor de las cortantes en toda esta zona del diagrama. Sin embargo, en esta posición estamos aplicando un momento en sentido antihorario, con valor m0. Este momento puntual nos introduce un salto, una discontinuidad de salto, en el diagrama de momentos. Sin embargo, no nos introduce ningún cambio en el diagrama de cortantes. El sentido de este momento es en sentido antihorario. Eso significa que para la primera zona antes del momento es como si fuera un momento positivo, siguiendo nuestro criterio de signos. Para la segunda zona es como si fuera un momento negativo. Esto quiere decir que deberíamos pasar de momentos más positivos a más negativos, viendo de izquierda a derecha, y esto es lo que pasa en este diagrama. Cuando vamos de izquierda a derecha, pasamos de momentos positivos a momentos no llegan a ser negativos, pero sí son menos positivos. Por tanto, nos vamos hacia arriba, hacia los momentos negativos. Vuelvo a recordar que en el diagrama de momentos, los momentos positivos se dibujan abajo y los momentos negativos se dibujan arriba. Pasamos a la tercera estructura. Estamos aplicando una fuerza uniformemente distribuida, V0. Por tanto, ahora la pendiente del diagrama de cortantes es V0. Como las cargas van hacia abajo, es una pendiente negativa, como manifiesta este diagrama de cortantes. Para dibujar el diagrama de aumentos, tenemos que fijarnos en el valor de las cortantes. Aquí la cortante, V1, es más grande que V2. Ambas son pendientes positivas. Como V1 es mayor, más positivo, quiere decir que esta pendiente es más elevada, apunta más verticalmente que no V2. Por tanto, con esto podríamos dibujar la curvatura de esta parábola. Y este sería el diagrama de momentos flectores. Fijaos también que esta curvatura es la que corresponde al signo de la carga uniformemente distribuida. Es un signo negativo. Por tanto, la curvatura del diagrama de aumentos debería corresponder a una función cóncava. Sin embargo, como aquí dibujamos los momentos positivos al revés, esto cambia aparentemente la concavidad de la función y nos parece como si fuera una función convexa. La siguiente es un trozo de una carga triangular, una siguiente estructura. La carga distribuida aquí es V1 en módulo más pequeña que V2. Eso significa que la pendiente aquí es más pequeña en módulo, es negativa porque las cargas van hacia abajo, y en cambio V2 es en módulo más grande, por tanto más negativa. Por tanto, con esto ya definiríamos la curva, la parábola, en la cual nos representa este diagrama de cortantes. Para dibujar los momentos, una vez más tenemos que dibujarnos en las fuerzas cortantes. A la izquierda tenemos V1, un valor positivo de la fuerza cortante, por tanto, pendiente positiva V1, más grande que el valor de V2, también positivo. Por tanto, esto nos define la curvatura de esta función. Esta función será una cúbica, es decir, un polinomio de orden 3. Fijaos que la curvatura es la misma que en el caso anterior, porque el signo de las cargas es el mismo que en el caso anterior. Por último, vamos a cambiar la fuerza triangular. Ahora V1 en módulo es más grande, por tanto aquí tenemos la pendiente negativa más grande, vuelvo a insistir, negativa, porque las cargas apuntan hacia abajo, y V2 en módulo es más pequeña, por tanto la pendiente es más pequeña. Esto nos define una curvatura contraria a la que habíamos visto anteriormente para el diagrama de cortantes. Cuando dibujemos el diagrama de deflectores, tenemos que fijarnos en el valor de las cortantes. V1, fuerza cortante positiva, más grande en módulo que V2, por tanto, pendiente positiva V1, más grande que V2. Por tanto, esto ya nos define la curvatura de esta función cúbica otra vez. Esta curvatura, una vez más, es la misma que las dos cargas anteriores, porque el signo de las cargas vuelve a ser negativo. Y con esta tabla, básicamente tenemos un resumen de prácticamente todas las situaciones que nos podemos encontrar cuando hagamos gráficas, diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores en vigas isoestáticas. ¡Gracias!